Se han dado instrucciones muy claras en las últimas 72 horas para reforzar nuestra presencia militar. Es así como en las zonas del Catatumbo solamente vamos a pasar de 6.300 hombres a 8.500, es decir, 2.200 más que ya están llegando, que estarán llegando en las próximas horas en su totalidad. Irán a fuerzas especiales, a batallón contra el narcotráfico, de acción directa, fuerzas especiales urbanas y dos batallones energéticos, es decir, estamos aumentando casi el 50% la presencia de ejército en el Catatumbo. Igualmente la Fuerza Aérea Colombiana ha pasado a dos helicópteros artillados a partir de este fin de semana. Tenemos el dispositivo de aviones no tripulados, un oficial de enlace y otra aeronave también artillada, además de las de inteligencia que están listas para actuar allí. Y la Armada ha dispuesto un elemento fluvial de combate liviano que también está a disposición de la seguridad del Catatumbo. Igualmente, eso por el lado de fuerzas militares, por el lado de la policía, el general Restrepo ha sido enviado hoy precisamente para establecer de los 500 hombres que tenemos hoy en el Catatumbo de nuestra Policía Nacional, cuántos se necesitan adicionales y en qué sitios, con lo cual estaremos haciendo esos movimientos en las próximas 48 horas. Con esto lo que quiero decir es que la seguridad en el Catatumbo se va a reforzar. Nuestra presencia para garantizar la tranquilidad de los habitantes del Catatumbo se va a redoblar, no sólo para la seguridad del proceso con las FARC en su zona de tránsito a la normalidad, sino también para garantizar que la población estará a salvo de otras amenazas provenientes del Ejército de Liberación Nacional o del crimen organizado.